El cambio, esto se ve automático de bolita, que eso era la última tecnología en el sistema, que eso era lo mejorcito que había, semiautomático no había en ningún lado. En su momento, como le dieran la mano, igual quedabas ahí metido en el medio del torno, y ni pa'lante ni pa' atrás. Era extraño, y por Europa fui la primera también española, porque incluso salía una revista de Madrid, y todo, por ser la primera, hacía la línea de Madrid, la de Barcelona. Muy bien los compañeros, porque mayormente ya me conocían todos, porque yo me cruzaba con ellos cuando andaba por ahí, ya los saludaba a todos, y bien. Tengo mi carácter y yo, de hecho, a algunos sí les dije, yo aquí me hablas de trabajo y punto, y nada más. Y no he tenido problema en ese sentido con ellos. El primer día que salgo a la calle, pues el típico señor que te dice, nena, iremos seguros, o sea, ¿sabes? Y yo le digo, bueno, pues se espera ahí media horita, que viene un conductor detrás. Y entonces, sí, así fue, y luego el señor siguió conmigo y me dice, perdona nena, conducir muy bien. Todavía somos pocas, en el porcentaje de años que yo empecé ahora, creo que es poca las que somos en la empresa. Viajamos gratis los pensionistas, hombre, creo que no lo merecemos, ¿no? Bueno, cuando me sentí ahí, coger el bicho ahí, sí que conduciría, sí. Definé que el cementerio. ¿Al cementerio? Pero voy de tipo.